Fíjese bien, porque sólo se lo explicaremos personalmente. Ahora Margarita Lagunamar ofrece muchísimo más con nuevas ventajas. Si usted ya está asociado, infórmese cuanto antes. Y si todavía no conoce Margarita Lagunamar, ahora es su gran oportunidad. Recuerde, sólo, personalmente. Margarita Lagunamar, lo mejor del Caribe. Ahora, más que nunca. Margarita Lagunamar.